Este módulo va a exportar una función que al ser invocada va a retornar una baraja nueva, entonces empezamos declarando que exporta una función esta medio y vamos a declarar aquí arriba una variable que se va a llamar número de cartas y lo escribo de esta forma mayúscula porque es una variable constante que no va a cambiar y esta es una convención y simplemente indica la cantidad de cartas que va a tener nuestra baraja o más. Vamos a declarar una variable que se va a llamar font awesome clases, esta variable lo que va a hacer es un array que vamos a estar importando más adelante de otro módulo, en este momento simplemente le voy a ponerle estas clases que no significan nada simplemente para continuar implementando el método y las vamos a estar importando de otro módulo. Variables de tipo led, esto significa que la variable puede cambiar y se le pueden asignar nuevos valores y se llama cartas y es un array que va a contener todas las cartas de nuestra baraja. Nuestra variable font awesome clases va a contener un array que va a contener muchísimas clases, porque font awesome la librería tiene muchas clases, más de 100. Entonces nosotros queremos seleccionar una pequeña cantidad de esas clases, no las necesitamos todas porque solo queremos 20 cartas por cada partida. Entonces tenemos que seleccionar es aleatoriamente para que si el usuario refresca la partida podamos mostrarle otras imágenes para que practique más su memoria. Comencemos a declarar entonces la parte donde vamos a rellenar nuestra baraja de clases. Lo primero que vamos a hacer entonces es declarar un while loop, un while loop que va a empujar clases a la baraja hasta que tenga el número de cartas. Entonces esto sería cartas.length que sea menor al número de cartas, ok? Es decir que cuando tengamos 20 cartas en la baraja deja de empujar. Lo siguiente que necesitamos es generar un índice aleatorio que nos va a indicar qué clase vamos a agarrar de font awesome clase. Acuérdense que esto tiene 100 clases, queremos agregar una aleatoria, digamos el número 53 por ejemplo. Queremos generar ese número aleatorio que es 30, 0 y la cantidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues declaramos una constante, índice y le hacemos igual a más punto flor que lo que hace es redondar hacia abajo, ok? Y le vamos a pasar dos cosas. Primero un más punto random, el cual lo vamos a multiplicar por la cantidad de cartas que hay en font awesome classes, ok? En nuestra baraja de font awesome classes, punto length. Listo, ya tenemos el número aleatorio. Lo siguiente que tenemos que hacer entonces es extraer el elemento que está en el array en ese índex, ok? Y crear la carta. Entonces declaramos el objeto carta, ok? Ya este es nuestro objeto que representa una carta en la aplicación que va a tener dos propiedades. El primero es el ícono y el ícono es el que vamos a utilizar el font awesome classes y vamos a utilizar el método explice para extraer la carta que esté en el índice que generamos aleatoriamente antes. Entonces pasamos primero el índice y en segundo lugar pasamos el número 1 porque solo queremos ese elemento que está en ese índice. Esto nos devuelve un array con un solo elemento por lo cual le pasamos el selector para escoger el elemento que está en la posición cero de ese array. Y la segunda propiedad es fue adivinada. Se llama fue adivinada. Y la cual va a estar en falso. Esto simplemente nos permite, lo vamos a utilizar para marcarlo como chu cuando ya el usuario haya encontrado la pareja de esta carta. Por último necesitamos empujar esta carta a nuestra baraja. Entonces vamos a llamar a cartas, que es un array, y le vamos a utilizar el método push para empujar la carta. Entonces la empujamos y como es un huevo de pareja necesitamos tenerla dos veces. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a volverla a empujar. La cosa es que esta segunda empujada tiene un pequeño truco. Porque como carta es un objeto, está referenciada como un objeto, ¿cierto? Entonces si la empujamos dos veces de esta forma, cuando estemos comparando, cuando el usuario seleccione una y la estemos comparando, si la referenciamos por referencia, pues cuando el usuario le dé clic a una, ambas se van a voltear porque es la misma carta, ¿cierto? Lo que pasa es que va a aparecer en dos posiciones distintas. Eso no es lo que queremos. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a clonar esta carta. Entonces, para clonarla vamos a usar el Spread Operator de ES6, ¿ok? Y la estamos clonando. Va a tener exactamente la misma propiedad, pero no va a ser la misma referencia. Van a ser dos objetos distintos en la memoria. Lo último es retornar nuestra baraja, ¿ok? Es decir, nuestras cartas. Ahora, si piensan, ¿qué pasa aquí? Estamos empujando las cartas en nuestra baraja, pero van a estar consecutivas, ¿cierto? La misma carta va a estar dos veces seguidas, en la posición 0 de la RAID y en la posición 1 de la RAID, por lo que va a ser muy fácil para el usuario. Entonces necesitamos hacer una manera de mezclar las cartas dentro de la baraja para que sea más difícil para el usuario. Entonces, vamos a instalar un módulo de MPM. El módulo se llama Lodash Software, ¿ok? Lodash es una librería de utilities de JavaScript, pero solo queremos el método Shuffle. El método Shuffle significa revolver o mezclar. Entonces, lo instalamos. Y luego lo importamos en nuestro módulo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo importamos? Llevamos a Shuffle y lo vamos a importar de Lodash.Shuffle. Perfecto. Y entonces, antes de retornar, vamos a invocar este método. Entonces, aquí vamos a invocar a Shuffle. Y ya con esto, estamos retornando una baraja que va a tener las cartas mezcladas y no consecutivas. Vamos a reemplazar este array estático que tenemos aquí por los verdaderos clases de Font Awesome. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo aquí que se va a llamar Font Awesome Clases.js. Y, básicamente, lo que vamos a hacer es venir a mi GitHub, ¿verdad? Fíjense que el proyecto está en GitHub. Si venimos a este archivo Font Awesome Clases, que está en la misma directoria, en Utils, vamos a copiar lo que está aquí. Lo voy a copiar porque esto simplemente lo que tiene son todas las clases de Font Awesome y lo que hace es retornar un array, ¿verdad? Es una función que retorna un array con todas las clases. Fíjense que FA empieza por Font Awesome y luego viene el ícono. Entonces, al usar estas clases en el HTML, vamos a tener acceso a los íconos de Font Awesome. Entonces, volvemos a Baraja y lo que vamos a hacer es importar esto, ¿ok? Con mayúscula, Font Awesome Clases, from este mismo directorio, ¿verdad? Que se va a llamar Font Awesome Clases. Y vamos a reemplazar esto, método estático, por invocar a Font Awesome Clases. ¿Ok? Muy bien.